Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Battlefield 1, vamos a jugar asalto, que nunca juego asalto, modo rush, el de poner bombas y destruirlas, básicamente, ¿vale? Porque como nunca lo uso, nunca lo uso, nunca lo juego, que por cierto, he mirado cuánto tiempo he jugado desde que salió, mentira, desde antes, porque también me cuenta las 10 horas que hubo gratis, ¿sabéis cuánto he jugado? En total, 16 horas, eso es todo lo que he jugado a Battlefield 1, macho, muchísimo menos de lo que pensaba, tío, a ver, sabía que había jugado poco, pero no tan, tan, tan poco, o sea, uff, poquísimo, que por cierto, he mirado y tampoco jugué tanto a Battlefield 4, tío, en mi cabeza era rollo, madre mía, he jugado lo máximo que se puede jugar, todo lo que se podía jugar lo he jugado yo, pero lo he mirado y he jugado 60 y pico horas, a ver, que no está mal, ¿eh? Que son unas cuantas, quiero decir, teniendo en cuenta, uy, Dios mío, las motos, teniendo en cuenta que he jugado un montón de juegos y me paso muchísimos juegos a lo largo del año y todo el rollo, a ver, no está mal, ¿no? Pero estaba convencido de que había jugado tranquilamente 150, 200 horas a Battlefield 4 a lo largo de todo su vesto, vamos, tranquilamente, pues no, y a este 16, tú, a ver, que no está mal, teniendo en cuenta que este todavía no tiene ningún DLC ni nada, ya llevo 16 horas, O sea, que para cuándo, uy, Dios mío, si no es ni Cristo, ah, bueno, sí, claro, esto es mucho más pequeñico, estamos atacando, aquí, vale, voy a ir de asalto Para cuando salga todo de este juego, habrá un montón, habrá un montón más, o sea, llevaré ya muchísimas más horas Me habéis dicho que me cambie la escopeta, una de dos, o que use la escopeta apuntando, o que me la cambie hasta tener la última, que tendrías como mejor o algo así Ahí, tengo que mantener el espacio, coño, un momento Me voy a poner algún... Nada, voy con este, este me gusta ¿En serio? Voy con el caballo, entonces Al galoppe, dice, porque es italiano, ¿verdad? Llevo el italiano, creo Que bien hechas las animaciones y todo, tío Uf Después de llevar un par de días jugando a Fallout y tal Esto me parece la next, next, next gen Oh, baby, hemos ganado Hemos ganado Se escucha diferente ahora este arma, tío Uf, cómo cae, chaval Cómo cae el cuerpo, qué pasada Vamos, 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 vamos Ojo, pues tengo que jugar más asalto, eh, que nunca lo juego, tío Nunca lo juego y los mapas se sienten súper distintos, tío Cuando lo juegas en asalto Es otro rollo, ¿sabéis? Ah, es que no voy de... oh, sí Ah, sí, voy de médico Y lo otro que tengo, el 3, ¿qué es? Madre mía, el musicote, ¿no? Madre mía 10 de 10, volvería a ir a la guerra Joder, ¿qué es eso? Uf Oye, ¿qué pasa? Que se me caen los paquetitos de... Me quiero curar, pero se me cae la cura, tú No, que esto es el 4 Llevo munición y cura simultáneamente ¿Qué cojones? ¿Por qué llevo munición y cura a la vez? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Venga! ¿Este arma la han subido? ¿Qué cojones, tío? Es clave, mucho más potente que antes Antes eran 3 y ahora aparecen 2 Estás ahí, ¿eh, cabrón? Si cubro por aquí, mis colegas pueden plantar bombas Fuck Vale, lo he matado Joder, lo que me ha costado ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Bien! Estoy la estilando pardísima, ¿eh? ¿Tú sabes lo que les estoy jodiendo? ¡Madre de amor hermoso! ¡En serio! O sea, les estoy jodiendo la vida, tío Está ahí, está ahí, está ahí Venga, tío Si quieres salir ¡Oh, ha muerto! ¡Venga! ¿Qué hablas, tío? Uy, 7-1 Me estás, me estás ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Ahí se han pasado un poco, ¿eh? Creo que lo estoy haciendo bien Pero, hostia, dos granadas de esa forma Me han hecho el con... Mira, mira, mira Cómo se me ha quedado el pie ¡Ole! Mira qué cara de... ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! Me han matado con una granada de mango Tó buena ahí, tú ¡Mmm! Mango Vamos, vamos Les estamos reventando Yo esta arma no sé ni cuál es, tío Yo llevaba una con médico Pero me tengo que haber pillado otra cosa Que no es médico ¡Ah, vale! No llevaba médico Llevaba el médico Pero en la versión del caballo Que dispara con el arma diferente Ya decía, yo digo Este arma quita mucho, tío Es un arma diferente Que me gustaría tener Me ha gustado Como arma me ha gustado bastante 10 de 10 Repetiría Vale Bien, bien, bien Nada, nada Está bien Está bien Está bien Cúrate, Alejandro Tú dispara desde aquí Un poco Así para, ¿sabes? Para cascar un poquillo Si aciertas, guay Si no, pues no pasa nada Me hacen una gracia estos tanques Son como súper kawais Ahí Estos pequeñicos Estos cuadradotes Ya los hemos plantado Por el amor de Dios Oh, ¿en serio? Creía que estábamos Oh, mira Está súper cerca el puta, eh Creía que estábamos Destruyendo esto Pero vamos Sin ningún tipo de problema Lo bueno de estas partidas Que son mucho más rápidas Para bien o para mal Ganes o pierdas Es mucho más rápido, tío Me gusta el arma del caballo ¿La puedo llevar? O sea, ¿me puedo comprar ese arma De alguna forma? Porque me ha gustado mucho Es mucho más lenta Pero si metes dos hostias Lo tienes listo Qué guapo, tío Es que gráficamente Es tan jodida Es tan bonito, tío Pero tan bonito, tío Si vienes de jugar a Fallout Os aseguro que lo valoras Mucho más incluso Oh, fuck Oh, ¿en serio? ¿Dónde estaba? Venga ya, ¿en serio? ¿Tan cerca? No me revive el puta, eh Creo que no puede Ah, pero esto ya está Vamos, ahora quiero ver Todos los mapas Quiero ver todos los mapas En modo este, eh Porque no los he visto, tío Miras hacia atrás Y lo ves todo súper definido, tío Qué barbaridad Ahí tienen un vehículo Vamos Oh, papá Te la comes Te la comes Toma, hombre Toma, mira Uy, uy, uy Qué toso, qué toso, qué toso Dame un caramelo mentolado ¿En serio? Con un proyectil K, además Me ha matado el puta Sos un puto Míralo Y además ahí el cabrón, eh Como de incógnito En medio de En medio de todo Y no lo ve El vehículo ligero Se lo van a cargar, eh Porque el proyectil K hace daño En teoría Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí el musicote, tío Es que me apetece irme A la primera guerra mundial Ya lo dije Es una de mis guerras favoritas Como si fueran cromos O algo así Murió gente Mucha, además Está detrás el cabrón, eh Mira que lo he fijado Lo he fijado para que lo vean Este lo está viendo Vale, ya está Vamos No nos han visto Es bastante ridículo Que este juego me vaya Mucho mejor de FPS Que Fallout, ¿verdad? ¿Os parece? ¿Os parece ridículo a todos? ¿O solo a mí? Me he dado Me tienes que dar tres veces Porque le quitas como 40 Por disparo, tío ¡Ja, ja! Te he visto, puto Hijo de puta Se ha metido por debajo, eh Que esto no es un francotirador, ¿sabes? Y yo estoy aquí jugando Como si fuera Me estoy conteniendo al menos Estamos haciendo ahí Nuestras historias ¿Vamos? Vamos ¡Oh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ah! 12-5 Ni tan mal Hombre, también he entrado Cuando la partida ya estaba empezada, eh O sea, quiero decir Que no estoy haciendo una mala puntuación También En este modo de juego Te valora mucho Si desarmas bombas o las plantas Ahí te valora mucho Es como pillar banderas Del modo Del modo conquista No somos italianos ¿Somos suizos? Esa bandera No lo sé, tío De banderas soy muy malo ¿Cómo se llama lo de las banderas, tío? Tiene un nombre A la gente a la que le encanta El rollo de las banderas Que es toda una puta ciencia, eh No saberte de dónde es cada bandera Que eso es conocimientos Yo qué sé Más o menos generales El arte de la ciencia Del rollo de la composición De las banderas Y tal Tiene un nombre Que no me sale ahora Es decir Fila No, eso es lo de los sellos ¿No? ¿La filatelia? ¿Es lo de los sellos? No lo sé No lo sé Podría usar el bazooka Bueno, el bazooka El lanzagranadas Este, el lanzagranadas clásico Aquí tienen Nos ven caer Que flipas, tío Nos ven venir Pero Yo qué sé Las tiro por tirar A ver qué pasa Oh, fuck Muy bien He tirado la granada He tirado la granada Ah, la he tirado Pero ha explotado tarde Bueno, tarde ha explotado Cuando tenía que explotar La he tirado yo tarde Ya está, ¿no? ¿Qué les falta? Ya está, ¿no? Les queda el centro, centro ¿En serio? ¿Quedan dos más todavía? Le da un golpe Let's do this Esto mola, tío Estamos ahí cuesta arriba Lo conquista, tío Es la polla esto, eh No lo conquista del modo de juego Lo conquista de lo que es el acto ¡Giii! 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 Como si fuera esto El gueto Vamos, vamos, vamos Esta música ¡Oh! Qué buena esa Recargo demasiado Teniendo en cuenta Que son 25 putas balas ¿Qué hablas, primo? No me jodas ¿Vas a abrirla? ¿Vas a abrirla de esta? ¿Qué hablas, primo? ¿Qué me cuentas, hermano? Me acabas de romper ¡Vámonos! Por favor, déjame ganar, tío ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Le he matado, pero, eh! ¡Le he matado, chaval! ¡Le he matado defendiendo como un campeón! Me van a quitar la bomba, tío Me he ganado que explote, eh Me lo he ganado mucho Porque he dado mi vida Y he muerto sufriendo, tío Entre dolores, pero que te cagas Porque quemarse no es ninguna puta broma Ha sido tremendamente épico Lo de romper la puerta con el C4 Y el pavo ese Entrar encima del tanque O sea, es de las cosas más épicas Que he vivido en un videojuego Posiblemente Y lo han desactivado Pero seréis hijos de la grandísima prostiputa Venga ya, ¿en serio? Me estaba ahogando también Que es una ayuda Míralos los hijos de puta Tiras una granada ahí Y te pones tibio, tú Espera, te voy a pirarme Voy a cambiarme de granada Que es que esta granada a mí no me gusta La normal La de toda la vida Vamos, vamos, vamos Pero chicos O sea, estamos todos aquí Por favor O sea, no me jodas Defended Mira eso Si es que están todos Tenemos hasta un élite de esos Y, y, y En fin Me pongo nervioso Me pongo nervioso Fair Fight Hostia, ¿en serio están baneando a peña? ¿Ya hay, ya hay ¿Trucos? ¡Madre mía! Es que sois la hostia de vergonzosos, tío Y no la planto yo Es que sois unos hijos de puta Es que me quería llevar un Lo de matar a gente con eso, tío Parece que me queda una, creo ¿No me queda o qué? No me queda Uh Vienen y se van No me queda, tío Vamos Te voy a dar la vuelta, tío A ver si les pillo por otro lado Lo mismo es que no me sé los mapas Es una posibilidad que está ahí Oh, me ha matado por arriba uno, tío Ojo, pues no lo he hecho mal Para ser la primera vez que juego en asalto En este modo, tío No ha estado nada mal, eh Oh, ha sido súper épico Ojalá pudiera haber Explotado la bomba que he plantado, tío No por los puntos, que también Sino porque ha sido una situación bastante épico Fantástica Ah, muy bien Está, pero bueno Ya no, sí, está Sigue estándolo, está ahí Es mi colega, míralo No sé qué medalla tengo puesta, tío Pero siempre elijo mal las medallas Me pongo una y luego no la uso Voy a pillar esta, que es de asalto Y me pillo otra cosa Voy a ir por un francotirador Lo siguiente que se me ocurre Joder, joder Bueno, me da igual Mientras estés por ahí No sé yo, de médico Un momento, vamos a mirar una cosa mientras No No, siempre me equivoco, tío Joder Ah, ¿ves? Autocarga de fábrica ¿Qué es esto? Fusil semi-automático Vámonos A ver cómo es A lo mejor este es el que yo usaba antes No sé Se ve guay, ¿no? Eso no es una mayoneta, tío Eso es un cuchillo atado ahí con un cable No me jodas Tenemos que ganar, tío Me están aguantando, ¿eh? Fuck me No he dado a nadie, tío He curado a uno bastante, pero En serio, es que está ahí dentro, tío Eso es una barbaridad entrar ahí, ¿eh? Mira, y este pavo aquí fuera Pues muy bien No es el momento de ir francotirador, amigo No lo han dejado caer Voy a meterlo por ahí Hostia, qué rápido dispara, coño La Virgen Dispara rapidísimo esta, ¿eh? Hostia, no me he dado Le he probado antes Al ser de disparo único Pero no esperaba que disparara tan, tan, tan rápido, tío O sea, si le das caña Le das caña, ¿eh? Porque a veces no hago lo de la mayoneta, tío Ahora sí A veces le doy a la F Y me hace el ataque básico Nos estamos plantando, ¿eh? Están aguantando, tío No nos hacemos nada No sé dónde están Como para que no les demos, tío Uah, es que no veo, tío Bien Se lo han pillado ellos, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Dime que ganamos Venga ya Pero si te he disparado, tío Que flipas Amigos, por favor, entrad, tío Podemos ganar Podemos ganar, tío Es que sois Oh, Dios santo bendito El retraso No hay tanto que ha desactivado Si es que si tenéis un retraso en la cabeza Tenéis Y perdemos, tío ¿Cómo? 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 ¿En qué planeta cabe Que hayamos perdido esto, tío? He entrado como un puto héroe Como un puto héroe de guerra He entrado ahí, tío He entrado como un valiente, tío Como un valiente a morir No me importaba, tío No me importaba No me importaba En serio Ningún problema Y perdemos Y perdemos, tío Y perdemos Ha sido bastante épico No os voy a engañar Pero bueno El personal ¿Cómo lo he hecho? No me he entrado un poco más tarde, ¿no? ¿Subo? Bien Eh, me lo he hecho mal, tío Te vengo en cuenta la situación Y no subo de nivel O sea, yo es que flipo Con lo de las puntuaciones O sea, es que me parto el pene Wow, iba con un tío nivel 2 Eso es buenísimo Para la puntuación final tuya Y cómo funciona la partida Es riquísimo Vamos a dejarlo por aquí A ver si me decís El tema de El arma que he llevado con el caballo Ese arma de cerrojo De 5 disparos Me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, ese tramo de la partida Ha sido una barbaridad O sea, ha hecho un Pero vamos Un destrozo O sea, ha estado muy bien Lo que a lo mejor puede ser Que sea una arma exclusiva Que no puedes comprar De ninguna manera No puedes desbloquear No lo sé Ya me decís Porque me gusta mucho Quiero ese arma Ahora pues Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!